Bienvenido a Notifest, estás viendo las escenas insólitas de las corrientes de agua provocadas por constantes inundaciones, miles de personas están siendo evacuadas, se están enviando a grupos de socorristas a las zonas afectadas, a continuación conocerás en dónde ocurrió y te diré por qué en este lugar se acumulan las razones para que ocurran estos desastres. Terribles inundaciones afectaron en las últimas semanas varias ciudades del sur de China, como en Fujian y Guangxi. El Ministerio de Recursos Hídricos de China anunció que activó el nivel 3 de respuesta de emergencia a consecuencia de estas intensas lluvias. Millones de residentes en la región de Guangxi fueron gravemente afectados por las lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra desde principios de este mes de junio. Los videos compartidos en las redes sociales dan testimonio del nivel de agua y furia que alcanzaron estos ríos. Dos grupos de trabajo ya fueron enviados para atender estas emergencias. El 14 de junio ocurrieron tres lamentables pérdidas en Fujian. Una vivienda colapsó atrapando a sus ocupantes. En Samming, que es una ciudad de la misma demarcación, también ocurrieron espantosos deslizamientos de tierra e inundaciones que cubrieron casi por completo varios automóviles. Por otro lado, intensas áreas de cultivo en el distrito de Guangxiang quedaron anegados. El 14 de junio ocurrieron casi por completo en la ciudad de Guangxiang quedaron en la ciudad de Guangxiang. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También se elevaron los niveles de los ríos Shi Jiang, Bei Jiang y Han Jiang. El Ministerio de Recursos Hídricos calificó las crecidas de estos ríos como graves y movilizó brigadas de especialistas para aliviar la contingencia. Hay varias razones por las que la lluvia resulta tan desastrosa en China, pero antes de revelártelas, por favor, deja tu poderosísimo like para que ayudes a que esta información llegue a más personas. Pues bien, los especialistas locales dicen que las inundaciones en este país están influenciadas por el cambio climático, la topografía y la distribución de la población. El 94% de la población china habita dentro de un mismo tercio de la tierra de ese país. Además, la mayoría de las ciudades están ubicadas en los afluentes de los ríos. Si a esto se le suma el aumento sustancial del nivel de lluvia debido al cambio climático, el resultado es una catástrofe. ¿Qué te parece todo esto que se está desatando en el continente asiático? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Este clima extremo ya dañó 4.200 hectáreas de cultivo de maíz, arroz y otros granos. El reporte de las autoridades de Wangxi señaló que casi 7.000 personas fueron evacuadas. En Fujian se cancelaron las clases y se ha informado que hay 429 poblados afectados. Por otro lado, más de 12.000 familias se quedaron momentáneamente sin energía. Si aún no conoces los antecedentes de lo que está pasando en China, déjame decirte que desde hace semanas, miles personas fueron evacuadas y muchas más vivieron horas de angustia porque no paraba de llover. Pero mejor, te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas a continuación ese impactante video. Y como siempre te invito a suscribirte al canal para que sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Música Música Gracias por ver el video.